Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salma Gutiérrez, ganadora de la uña de oro 2013 de la categoría Sculptor Design. A continuación les voy a presentar el diseño con el cual resulté ganadora. Espero que les guste. Voy a empezar con la preparación de la uña natural utilizando una lima 150 para retirar el brillo. Voy a empezar por todo el contorno de la uña, acercándome hacia el centro para retirar todo el brillo, en este caso de la uña plástica. Si estamos trabajando con una clienta es necesario hacerlo de manera muy suave para no lastimar. Con un cepillito voy a retirar los polvos, cepillando siempre hacia abajo. Y con una gasa humedecida con Synergy Wipe, voy a limpiar los polvos para retirar todas las impurezas. Después voy a colocar una forma para escultura. Voy a retirar la luneta y la voy a aplicar en la parte de atrás para tener mayor soporte. Y la voy a moldar un poco. Y la voy a aplicar por debajo del borde libre de la uña. Asegurando por la parte de abajo para evitar que se mueva. Voy a ajustar y voy a apoyarme de un Magic Secure para marcar mucho más la forma de la punta y marcar la curvatura. A continuación debemos aplicar dos capas de Protein Bond en el área de la uña natural para asegurar la adherencia de todos los materiales. Voy a trabajar técnica de reversa utilizando una mezcla que realicé con cuatro partes del acrílico Honest Pink una y media de Real Beige dos y media de French Pink de secado rápido dos partes de acrílico natural y una pizca del Organicolor Rouge para darle un poco de color. Vamos a mezclar bien todos estos acrílicos para integrarlos perfectamente y tenemos listo nuestro maquillaje para uno. Con un pincel de número 6 voy a tomar una perla para empezar a trabajar la reversa. Voy a aplicar una perla grande y la voy a moldear para formar las anclas de tensión y darle también la forma a la sonrisa y con una segunda perla aplicada en el área de cutícula voy a completar uniendo con la otra aplicación barriendo ligeramente voy a empezar a trabajar este diseño que principalmente lleva los colores blanco y negro y también dorado y plata para esto voy a utilizar el acrílico Ultra White una mezcla que contiene tres partes de Organicolor Black y una parte de acrílico natural esto es para mejorar la consistencia del Organicolor también pueden trabajarlo directamente del botecito sin ningún problema sin ningún problema esta mezcla nos va a ayudar a tener un poco de más manejo de mejor manejo en el Organicolor color voy a tener también aquí a la mano un vasito con Brush Cleaner que es un limpiador de pinceles para tratar de no mezclar mezclar los colores al momento de la aplicación sobre todo si cuando vaya a trabajar del color negro al blanco voy a limpiar mi pincel para evitar manchar adicional a esto voy a trabajar con otras mezclas una de ellas la mezcla es esta que contiene dos partes del glitter jet black que es de los chroma glitter y cuatro partes de acrílico cristal mi siguiente mezcla en colores plata contiene tres partes de Organicolor Metallic Silver y tres partes del glitter silver además le agregue una medida de acrílico cristal de secado rápido para integrarlos bien la siguiente mezcla contiene tres partes de Organicolor Metallic Gold y tres partes del glitter shimmering sand además de una cantidad de acrílico cristal de secado rápido al mezclar todo esto quedan integrados perfectamente los brillos de la mezcla con el acrílico y podemos empezar a trabajar el esquema que va a manejar este diseño depende de cómo empecemos a aplicar los colores por ejemplo voy a empezar tomando mi color negro que es la mezcla de Organicolor y lo voy a aplicar en el centro de la uña y le voy a empezar a dar movimiento a esta perla apoyándome un poco en el movimiento mientras se autonivela este producto voy a tratar de delinear para dejar espacio para aplicar los demás colores termino de trabajar con el color negro limpio mi pincel y ahora voy a tomar el acrílico ultrawide voy a tomar una perla mediana para completar de este lado el ancla de tensión estoy trabajando con un pincel del número 6 para tener mayor control en las perlas y trabajar a detalle los bloques de color que vamos a ir aplicando voy a ajustar el lateral y voy a tomar una perla un poco más pequeña para el lateral de este lado y ajusto dándole movimiento también al acrílico para ir formando la cuadratura y delineo en esta parte para seguir acomodando los colores en este lado voy a trabajar con los glitters primero voy a tomar mi mezcla en colores plata espero que tome un poquito de consistencia y lo voy a aplicar siendo este el siguiente bloque retiro la humedad del pincel y voy a barrer hacia abajo para tratar de marcar un difuminado que se va a completar con el siguiente color que son los tonos en dorado lo voy a aplicar presionando un poquito retiro la humedad en el pincel y barro hacia arriba para que se integre con el otro color sin olvidarme de los laterales en esta otra parte voy a repetir el mismo procedimiento utilizando el mismo orden en el que voy a colocar los colores arriba el plateado en este lado son perlas más pequeñas porque el área es también más chiquita voy a barrer hacia abajo ajusto los laterales al mismo tiempo que voy aplicando cada color y después mi mezcla en tonos dorados repitiendo el procedimiento barriendo hacia arriba para difuminar ajusto los laterales y limpio la parte que me va a quedar libre para seguir aplicando color en la parte que nos queda del diseño voy a aplicar un poquito más de blanco recordando recordando que cuando utilizamos tanto el color blanco como el negro es muy importante el manejo y control de los líquidos para que no se nos vayan a mezclar o ensuciar y en este caso como estamos trabajando fileteados al delinear el color el color blanco es importante que no le pongamos demasiado líquido a la perla para que no se escurra mucho el material en la punta para terminar voy a aplicar mi mezcla de glitter jet black en todo lo que es la punta este diseño ustedes lo pueden repetir cambiando los colores utilizando diferentes glitters o incluso acrílicos de colección de consistencia ligera voy a utilizar un nail art pen en color blanco para marcar unos puntos que hagan contraste en la parte donde aplicamos el organicolor negro ahora voy a encapsular utilizando acrílico cristal de secado rápido y un pincel del número 8 este pincel al ser más grande me permite tomar perlas de mayor tamaño y encapsular más fácilmente voy a tomar una perla grande para empezar a encapsular en el área del peralte voy a aplicar mi primera perla presiono hacia los lados y barro hacia atrás para empezar a emparejar la aplicación y darle altura al peralte barro un poquito hacia abajo para evitar sombras del producto y así voy a continuar hasta encapsular toda la una antes de que seque completamente nuestro acrílico voy a tomar unas pinzas magic wand y voy a presionar en los laterales para asegurar las anclas de tensión y con un magic secure voy a asegurar también la punta para marcar la curva C voy a retirar la forma para escultura desprendiendo de la parte de arriba presiono por debajo de la uña para desprender para desprender y retiro jalando ligeramente hacia abajo y ahora voy a darle forma utilizando la lima cebra 100-100 empezando por los laterales de forma muy recta para empezar a dar cuadratura también el frente los faldones y toda la superficie de la uña voy a limar por toda la parte de arriba empezando desde el centro hacia abajo con movimientos en zig zag y de ahí me paso a los laterales evitando dejar ángulos siguiendo la curva que tiene nuestra uña es muy importante que la lima la tomen de esta forma con el lado curvo hacia arriba para evitar lastimar la piel de nuestra clienta y también utilizar esta misma curva para sellar la cutícula y evitar levantamientos prematuros recuerden que la aplicación es muy importante para minimizar los tiempos de limado una aplicación más pareja me ayuda a que mi limado sea un poco más rápido puesto que no vamos a tener tantos excesos y nuestros tiempos de aplicación también se van a reducir a continuación voy a utilizar una lima esponji 180-180 para pulir toda la superficie de la uña tanto en los laterales como la punta quitando un poquito los filos y después voy a limpiar con un cepillito para manicure para retirar todos los polvos y con synergy wipe voy a limpiar toda la superficie a continuación voy a utilizar cristal Swarovski color cristal del número 7 y número 10 y los voy a aplicar con un poco de resina con gotitas muy pequeñas voy a colocar unas gotas pequeñas de resina en la parte donde está el organicolor negro voy a colocar una del tamaño número 10 y después dos del número 7 por último voy a utilizar protein bond para aplicar en el área de cutícula y asegurar la adherencia en el área de cutícula del siguiente producto que voy a utilizar, que en este caso es Finish Gel, para darle terminado y acabado a este diseño. Lo vamos a aplicar en la parte central de la cutícula a la punta, contorneando los cristales para evitar que pierdan el corte. Hay que tener precaución de no tocar la piel, y que nuestra aplicación del gel sea pareja, sin olvidar los laterales y el frente. Esto nos va a ayudar a que nuestro diseño quede protegido, y además que se refleje bien la luz, para que se vean los destellos tanto de los glitters, como la definición de cada uno de los bloques. de color que aplicamos. Voy a llevar la lámpara por dos minutos, que es el tiempo que necesita nuestro gel para curar perfectamente. Al retirar de la lámpara, para finalizar, vamos a utilizar aceite para cutícula, para aplicar alrededor de la uña en la piel de nuestra clienta. Así queda el diseño terminado, espero que les guste.